Buenas tardes, yo soy Roland Dobbins y estoy aquí para hablar sobre un año como en ningún otro de dos en tiempos de pandemia. Esta presentación está basada en el informe bianual de amenazas de Netscout, pueden obtenerlo en línea y es totalmente gratis. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de la pandemia con respecto a el DDoS? Hemos visto una enorme cantidad de ataques, hubo un 20% de aumento año tras año, hemos visto más de 800.000 ataques de DDoS por mes, por un total de casi 10,1 millones de ataques de DDoS durante estos tiempos de pandemia. Hubo tres veces y medio implicaciones agregadas por los ataques, y voy a explicar esto en breve, y también vimos un elevado perfil de una campaña de extorsión. Fue la campaña de extorsión de la Secretaría Armada dirigida a varias organizaciones en 40 mercados diferentes en 55 países y 275 organizaciones, incluyendo América del Sur. Así que veamos los resúmenes regionales. Estos son los ataques que observamos. Los de mayor ancho de banda fueron de 1,12 terabits por segundo, y luego hubo un superataque que afectó como un millón de paquetes por segundo, y el promedio duró 40 minutos. En mayo del 2020, vimos 930.000 ataques de DDoS en ese mes. De manera que la campaña de LDA es una campaña de extorsión. A menudo vemos que los actores de amenaza envían un correo electrónico extorsivo a la víctima, y muchas veces se les alienta, se les trata de asustar. Y ese grupo se llama el grupo Lazarus Crazy Fancy Bear, a veces Armada Collective, y se les llama Lazarus Bear Armada LBA. Los ataques comenzaron en agosto del 2020, y primero los atacantes fundamentalmente atacaban al sector financiero, tarjetas de crédito, bancos, etcétera. El atacante con el tiempo pasó a otros mercados, como ciertas compañías, la industria de la hotelería, e incluso decidieron, en algunos casos persistieron, y había proveedores de servicios de ataques de DDoS que daban diferentes defensas. Usaban diferentes combinaciones de los diferentes factores de ataques de DDoS, y los podemos ver a lo largo de la campaña. Pero apuntaban a los concentradores de VPN, de manera que el equipo de seguridad no podía responder de manera efectiva, y producían distorsiones en el trabajo de la organización durante la pandemia. Este actor hacía mucho trabajo de reconocimiento antes del ataque, para ver de qué manera podía producir distorsiones de la cadena, y no utilizaba ninguna práctica exótica, sino que utilizaba técnicas de DDoS que se conocen mucho. Pensamos que estaban usando algunos conocidos. Si vemos aquí, después de la campaña arrancó, vimos que se estaban atacando en clústeres en diferentes regiones del mundo, y estos atacantes cambiaban de uso horario para atacar en el horario de funcionamiento del sector financiero de los países donde estaban atacando una serie de organizaciones. O sea, que se daban paralelamente en una misma región, en un mismo país, al mismo tiempo los ataques, y comenzaron con el sector financiero, y se pasaron a otros sectores, pero siempre volvían a las organizaciones financieras durante toda la campaña de ataques de DDoS. Y logramos desarrollar la huella digital de estos ataques, observando los ataques de DDoS con el tiempo, estuvimos directamente involucrados, ayudando a varios operadores de redes a mitigar con éxito estos ataques de DDoS, y esto nos permitió desarrollar esa huella digital. Si ustedes pueden rastrear toda la campaña de atacantes de DDoS a nivel mundial, esto es algo que no se hizo nunca antes para una campaña de atacantes de DDoS, y ven aquí los vectores de amplificación que utilizó este atacante con el tiempo, con las diferentes frecuencias, y volvían siempre a la reflexión, la amplificación en combinación con otra cosa, por lo menos cuando lanzaron la primera demostración de ataque de DDoS. Durante la pandemia, vimos todo el paisaje de DDoS, no solamente la campaña de LBA, y se ven muchas industrias verticales, como proveedores de acceso de banancha, muchas empresas de equipos electrónicos, escuelas, liceos, universidades que fueron atacadas. También vimos un aumento de los ataques contra las publicaciones en internet de industrias verticales, y han crecido. Siempre se habían visto, pero durante la pandemia subieron muchísimo. De manera que mencionamos más temprano que observamos cuatro, o de hecho tres y medio, vectores de ataques de DDoS que usaron los atacantes durante la pandemia. El primero era RDP sobre UDP. Vimos, lo vimos con el cociente de amplificación de 85, 9 a 1, con otros vectores. Vimos también Plex Media, SSDP, también con un vector de amplificación. DTLS, el Data Transport Layer Security, también con un vector de amplificación. Y vimos que los atacantes trataban de explotar un vector de amplificación utilizando Jenkins, el sistema Jenkins. Pero aparentemente, los servidores de Jenkins que estaban tratando de usar estaban tan frágiles y quebradizos y no escalables que cuando trataron de aumentarlo para hacer un ataque, los servidores que estaban tratando de utilizar como amplificadores, de hecho, se cayeron. De manera que se les frustró el ataque. Cuando observamos los vectores de ataque de DDoS, los principales, así que creo que ya por segundo año, la amplificación, reflexión de DNS es el ataque más frecuente. Y luego, reflexión y amplificación crece al número uno. Y durante la pandemia, vimos que empezaban a hacerse ataques TCP-based flood. Y en términos de los ataques con múltiples vectores de DDoS, nosotros vimos hasta 25 diferentes vectores que se utilizaban los atacantes en el curso del 2020. De manera que había allí diferentes casos. En algunos, un crecimiento hasta el 312% de ataques simultáneos que hacían. Cuando los desglosamos por región, estos ataques, vemos que los aumentó en todos lados y en Sudamérica, sobre todo, vimos un 50% de aumento de la frecuencia de los ataques de DDoS. Y eso fue acompañado de una disminución de la duración de los ataques. Y la razón por la que eso pasó es porque los atacantes en Sudamérica se pasaron a los servicios más altos comerciales y habitualmente venden acceso a la infraestructura de ataques de DDoS en decrementos de 5 minutos. De manera que vimos esas disminuciones en muchas regiones. Y eso especialmente fue lo que se vio en América Latina, en América del Sur. Si nosotros observamos el coeficiente de ataque de DDoS, básicamente nos fijamos en todo el año para ver en qué minuto, de qué hora, de qué día veíamos el ancho de banda de ataques de DDoS más alto en paralelo. En América Latina fue en diciembre, cuando vimos un periodo de un minuto donde hubo 759 gigobits por segundo de ataques de DDoS que se daban en toda América Latina. Y si miramos el mes, bueno, ven que es septiembre, bueno, es septiembre, octubre. Bueno, en diciembre 211.77 MPPS en un periodo de un minuto en la región. De manera que vemos este crecimiento en los vectores simultáneos atacando. En América Latina en particular, el ataque de DDoS con mayor número de vectores simultáneamente fueron 23 diferentes ataques que se hicieron con un único ataque multivector. Y por supuesto que si nosotros miramos al desglosado por país, vemos que Brasil, México, Colombia, Perú y Chile, todos estaban representados entre los 20 de arriba en el 2017. Y si van viendo qué fue lo que pasó en los últimos años, vemos que América Latina, América del Sur, siguen estando representados entre los 20 primeros países del mundo que reciben ataques de múltiples vectores de DDoS. Particularmente cuando vemos qué es lo que pasó en la pandemia, nuevamente Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Con el mayor número de, con los valores más importantes con 22 vectores en un ataque en Brasil. Y acá si vemos el desglose para 20 diferentes países en América Latina, en el sur, vemos aquí la página de Brasil que está destacada aquí, por ejemplo. Y de manera que muchos de estos ataques de DDoS fueron lanzados por socios de la Internet de las Cosas. Routers o DVR o videocámaras que estaban conectadas a Internet o directamente o tenían vulnerabilidades que los atacantes los comprometían, usaban un botnet y lo usaban para lanzar ataques de DDoS. De manera que Mirai es lo más común. Por supuesto que durante, con el tiempo, vemos crecer esto en la pandemia. Fueron 2.23 millones de Mirai. No es un botnet, sino diferentes botnets que están utilizando diferentes variantes de Mirai para comprometer los diferentes tipos de estos dispositivos con la Internet de las Cosas para lanzar ataques de DDoS. Y por supuesto que la manera que se comprometen estos aparatos no es por vulnerabilidades, que a veces pasa, sino porque tienen credenciales por defecto que configura el fabricante y la web o quien sea, está expuesto, que están impuestos a Internet y de manera que vemos las credenciales cuando el bot trata de propagarse a nivel del mundo. Estas son las credenciales que vimos que estaban utilizando para tratar de reclutar otros dispositivos de la Internet de las Cosas con el botnet. De manera que viendo la actividad del MET solo, vemos mucha actividad que surge en muchas regiones a nivel mundial con el tiempo y vemos estos ataques de fuerza bruta que tienen lugar. Y nuevamente vemos también los dispositivos de la Internet de las Cosas con ataques de Mirai y a veces el dispositivo comienza a escanear y buscando otros dispositivos para reclutar al botnet. De manera que aquí miramos durante la pandemia y vimos un botnet basado en la visión IC, con DVR conectados a la red y a cámaras de circuitos cerrados de televisión. Súbitamente los atacantes descubrieron vulnerabilidades en los dispositivos o no vulnerabilidades, pero sí que por defecto estaban configurados y empezaron a ver y lograron comprometernos varios de ellos. ¿Ven ustedes este pico aquí? Entre septiembre y noviembre, básicamente estamos mirando nacer un botnet en ese momento. Y por supuesto que tenemos y está disponible gratis para bajar, para descargar, o pueden ir a horizonnetscout.com y todos los ataques de DDoS vimos alrededor de 33.000 ataques de DDoS por día. Y ustedes pueden ir y mirar esos ataques de DDoS, ¿ven? Paquete por segundo, bits por segundo, vectores de DDoS, países, desglosado por región. No es en tiempo real, tienen una hora de demora, de retraso, presa. Ahí tienen todas las estadísticas como para poder ver esto. Y eso es entonces lo que yo tenía para presentarles. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, estoy expuesto. A continuación daremos unos minutos para realizar preguntas por el panel de Q&A. Carlos, tenemos una consulta en sala. No sé si tú tenés en el Q&A, si no, vamos por la consulta en sala. No, por ahora no tengo. Andrea, adelante. Bien. Pablo, adelante. Hola, Ronald. Excelente presentación. Yo me preguntaba sobre... Excelente presentación. Yo me preguntaba sobre el número increíble que mencionaste de los ataques de un minuto. Yo me preguntaba si sabías el número de participantes de ese ataque y en ese caso, si se puede estimar el ancho de banda utilizado por atacante. Bien, una excelente pregunta. Gracias. Yo no sé... Los ataques de ancho de banda más importantes son los de reflexión y amplificación, donde se están utilizando servidores en algunos de los cuales que están funcionando con dispositivos de IoT que están expuestos a Internet. Por lo tanto, una cosa interesante que vemos con los ataques de reflexión y amplificación es que la mayoría de estos ataques solamente utilizan una proporción relativamente pequeña de los reflectores y amplificadores disponibles. O sea, que hay 8 millones de ataques que se pueden utilizar los atacantes, pero la mayoría de los ataques vemos un número más pequeño utilizado, 10.000, 20.000, 50.000. Algunas veces, 100.000 en la tarde. Y la razón es que la mayoría de estos ataques son de servicios de DDoS y no tienen su propio escaneo de Internet para identificar los amplificadores de los reflectores. Así que los que hacen estos ataques hablan entre sí en el submundo digital y ellos comercian listas de amplificadores de reflectores para utilizarlos e intercambiarlos en este servicio para hacer ataques. Así que la lista de escaneo es una forma de moneda en el submundo digital. Y otra razón es que los servicios de DDoS pueden tener muchos clientes que son delincuentes y que lanzan ataques a diferentes objetivos al mismo tiempo y quieren reservar esos recursos. Y entonces tienen el delincuente A con el blanco 1, estos 10.000 reflectores y amplificadores. Y el delincuente 2 puede estar dirigiendo su ataque contra otro blanco que usa otros 10.000 reflectores y amplificadores. Así que es una forma de conservación de recursos. 10.000, 20.000 es algo bastante común en ataques de reflexión y amplificación. No tengo la respuesta exacta para esa cantidad simultánea, pero más o menos es esa cantidad de número por ataque. Así que capaz que eso les resulta de utilidad. Entendimos. Muchas gracias, Roland. Y nuevamente, excelente la presentación. Muchas gracias, Carlos. Vuelvo contigo para ver si hay alguna pregunta por el panel de Q&A. Gracias, Andrea. Sí, tenemos una pregunta del Q&A. Gracias. Tenemos uno en el Q&A. Oscar Javier Cárdenas Bernal pregunta, ¿cuáles son las maneras más cómodas para atacar los dispositivos IoT? ¿Y cómo están aumentando estos ataques en la región de América Latina? La forma más común es que los fabricantes de estos dispositivos, por defecto, pueden incluir las credenciales de identificación. Por ejemplo, admin como el usuario o bien el DBR y ponen admin como contraseña. Y lamentablemente, aparte de hacer eso, exponen la interfaz web del dispositivo de IoT o el DBR o la cámara de circuito cerrado. Y lo exponen por defecto. Y los delincuentes están continuamente escaneando y tratando de buscar, por ejemplo, las contraseñas de fuerza bruta. Y no tienen un timeout, o sea, para reintentos, por ejemplo, si es la interfaz con la web o si era una interfaz de Telnet. Y es impresiona la cantidad de que exponen esto por Telnet o es una interfaz SSH. Así que podrían automatizar el proceso de probar estas contraseñas tan comunes. Ahora, algunas de las amenazas más avanzadas, por ejemplo, consiguen estos dispositivos, desensamblan el código, extraen las credenciales de esa manera y las popularizan nuevamente y comercian estas listas de credenciales entre sí. Y esa es la parte más popular. Hay otras maneras en que actúan. Por ejemplo, si hay una vulnerabilidad muy conocida, como vimos recientemente con algunos de los routers de Microtik, tenían una vulnerabilidad incorporada en el 2018. Y Microtik le informó a todos los clientes que actualizaran. Pero lamentablemente muchos no actualizaron. Así que se vio que por lo menos dos diferentes botnets surgieron que están aprovechando estos routers de Microtik que no fueron parchados. Así que espero haya respondido a la pregunta. Muchas gracias, Roland. Yo tengo una pregunta. Y tiene que ver con un comentario que hiciste antes acerca de la forma más común de general de DOS y afectar el tráfico. Es utilizar ataques de implificación. Es un ataque que hay hace varios años. No sé si se ve una tendencia en los nuevos protocolos, en el abuso de nuevos protocolos. Y me pregunto si hay otros protocolos. Bueno, este año no más, vimos como siete diferentes. Y es una de las cosas que yo hago en Netscout. Trabajo un equipo donde analizamos los vectores de DOS. Y también trabajamos como tier de soporte para evitar escalaciones, para ayudar a los operadores a mitigar estos ataques de DOS. Hemos visto la innovación de los ataques con siete factores, seis o siete factores diferentes. Y también hemos visto en los últimos seis meses un aumento en ataques de packet flooding, o sea, inundación de paquetes. A veces no están haciendo spoofing porque buena parte de los boots no pueden tener escalación suficiente. O, por ejemplo, acceso de banda anche. O sea, no pueden hacer spoofing, pero pueden lanzar estos pequeños paquetes con PPS elevado y hacen flipping. Y una de las cosas que hemos visto también es un aumento en ataques contra HTTP o HTTPS, ataques que son realizados por estos botnets de IoT. Algunos de los botnets de IoT también tienen proxies en los SOCs. O se usan mucho para atacarlos directamente o alquilan acceso a estos proxies a otros delincuentes que luego tienen sus propias infraestructuras para generar ataques. Y utilizan el botnet para luego forwardear estos ataques en el application layer en el proxy. Así que hemos visto esto bastante ahora. Muchas gracias, Roland. Andrea, yo no tengo más preguntas. Muchas gracias, Roland. Muchas gracias a los participantes por las excelentes preguntas.